Prácticamente lo que me van a mostrar hoy es su proyecto, ¿no es cierto? Buenos días, ingeniero. Esta es la actividad 4 del sistema de gestión de seguridad e higiene. Entonces, ¿tomamos el punto, bueno, la alternativa A? Ustedes tienen que hacer un plan de seguridad contra incendios basado en el proyecto Ley 16998 en el salón de vento La Roche. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Y dónde me dice eso? ¿Por qué tiene otro título? Dice Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene. ¿Cuándo acá hay Sistema de Seguridad contra Incendios basado en el proyecto Ley 16998? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? A ver, ¿se volvieron mudos, jóvenes? María Yulisa, ¿qué pasó? Le pregunto, ¿por qué cambiaron? Ingeniero, nos basamos en la actividad 4. Pero la actividad 4 dice por eso. Alternativa A, desarrollo de un plan de seguridad y salud según las leyes generales del trabajo, de seguridad, ocupación y bienestar social 16998, ¿no? Ustedes eligieron la alternativa A, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tienen un sistema de gestión, le pregunto? A ver, ¿no fue lo que me dijeron ustedes esto, o yo estoy equivocado? ¿Ustedes no me dieron que iban a hacer el diseño de un plan de seguridad contra incendios basado en el decreto de ley 16998 en el Salón de Vento Las Rocheles? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, ¿por qué me ponen hoy un sistema de gestión, seguridad y higiene? ¿Dónde? Porque tenemos que contextualizar esto, contextualizar esto, ¿no? ¿Dónde van a ser el sistema de gestión, seguridad y higiene? Sí, ingeniero. El título está mal. Y si empezamos de la máscara mal, pues yo no sé cómo estará lo de adentro, ¿no? Ya, vamos, por favor, ¿ya? Tienen 20 minutos exactamente. Vamos a leer. Vamos. A ver, ponga su camarita, el que va a exponer, por favor. Vamos, pues, amigos, ¿qué esperamos? Roberto, ¿va a iniciar usted o no? Ya, ingeniero, yo puedo iniciar, entonces. No sé, pues, yo estoy esperando, pero ponga su camarita. Vamos, amigos, no lo estoy escuchando. Ahora tengo dinero, por favor. Va corriendo su tiempo, ya dan tres minutos. Ya, este... Buen día, ingeniero. Voy a disculpar ahorita por la demora. Me pasa que mi pantalla está mal y lo estoy abriendo a través de mi computadora. Ya, este... Nosotros somos el grupo cuatro. Nosotros vamos a exponer sobre el tema de la... Sistema de gestión de seguridad e higiene para el Salón Arrochelle. Este... El sistema de gestión de seguridad e higiene industrial tiene como objetivo la identificación, reconocimiento, evaluación y... Y control de los factores ambientales que originan en los lugares de trabajo y que pueden afectar a la salud de los trabajadores y personas, en este caso, que visitan el Salón Arrochelle. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya está. Ya, estamos aquí en el árbol de problemas. Este... El tema del Salón de Eventos Arrochelle no... No tiene... No cuenta con las normas dentro del establecimiento, que quiere decir que existe inexistencia de protocolo de emergencia dentro del Salón. El personal también no está capacitado para el manejo de extinguidores o extintores, perdón. La pérdida de los productos dañados, de la infraestructura y el trabajador en caso de incendio y accidente. No existe personal responsable en caso de incidentes laborales. Y también falta un plan de seguridad y higiene ocupacional para todo el personal de la Rochelle. ¿Qué quiere decir? A ver, Roberto. ¿Qué es esto que me está mostrando? Es un árbol de problemas. ¿Pero así se arma un árbol de problemas? Específicamente, así como en la imagen, no. Tratamos de acomodarlo. ¿Y por qué no hacen tal y como...? Esta es una metodología científica, caballero. Que la usa el BID, la usa el LAD y la usa ILPE. Todos los organismos internacionales. ¿Y por qué ustedes vienen acá a querer cambiar eso? Es una metodología. Es una técnica. Ya, entonces, tiene su formato, ¿no es cierto? Segundo. Segunda cosa. Ya, si ustedes han hecho un diseño o están planteando un plan, ya de seguridad basada en la norma 16.998. Y ese es su proyecto. Se supone que es la solución al problema que tienen, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, ¿o es solución o es problema? Sí. Lo que pasa es que en la siguiente página, estos son los problemas en el árbol del problema. Ya, por eso le pregunto. ¿Este es el problema? Sí, este es el problema. O sea, entonces, su propuesta ya o es solución o es problema. Porque me lo está usando como lo mismo para las dos. Falta un plan de seguridad. O sea, cuando yo planteo el problema, no tengo que despedir a la parte negativa de lo que estoy planteando porque ya maté mi tema, pues, entonces, ¿no? O su plan de higiene ocupacional en Rochelle es solución o es problema. Tiene que definirse una de las dos. No pueden ser las dos. No puede tenerlo usted como propuesta en nombre de su proyecto y ponerlo acá también como problema. O sea, no es la falta de un sistema, un plan de seguridad, su problema. Ya, su problema es que no tiene un, qué sé yo, hay reclamo. Ya, qué sé yo, de que ya no inspira seguridad, de que hay accidente, qué sé yo. Es el problema. Ahora, las causas pueden ser que sean estas, no sé, no pongan por su talón. Ya, pero no puede ser la falta de un sistema. Acaso, si el sistema no está trabajando, trabaja, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá no tiene por qué ser ya. Si usted ya nombró su título, está matando su proyecto. Porque no puede hacer las dos cosas. No puede solucionar y no puede ser problema a la vez. ¿Me entiende? Entonces, acá tiene que colocar otra cosa. Ya, y por favor, la próxima vez que le pida, que le revise, quiero ver el formato tal y como es. No es un ciclo, pero aquí me están haciendo un ciclo ustedes. Ya. Ya, la técnica no es un ciclo, es justamente un análisis y es un esquema nada más. Ya, pero ese esquema tiene ya un eje central, tiene la causa raíz y tiene el efecto. Por lo tanto, aquí me está diciendo de que ustedes no están ya entendiendo el problema. Sí, dice, no existe personal responsable en caso de incidentes, accidentes laborales de diferentes magnitudes. Me está diciendo que la causa raíz es que no existe personal responsable en caso de incidentes laborales. Ya, y acá me está diciendo accidentes laborales. Por lo tanto, no coincide, ¿no? Pérdida de productos, dice, daño a la infraestructura y al trabajador en caso de incendio o accidente. No cuenta con una norma dentro del establecimiento. No sé, tampoco no le veo coherencia, ¿no? Personal no capacitado para el manejo de extintores. Ya, inexistencia de protocolo de emergencia dentro del salón. Entonces, tiene que ser lineal. Por eso es que es una técnica, ¿no? Ya, el problema que usted, vamos a despedir acá, es el que usted refleja. Pero la falta de un sistema de seguridad no es, pues, el problema, ¿no? Más bien, esto va a ser su solución. A ver, vamos al otro diagrama. Al otro esquema. Mire. Falta y realizar no tiene ningún sentido, amigo. Ya. Quítelo lo anterior y este le puede... Ya, y tendría que ser, no tiene que pintarla, ¿no? Bueno, su propuesta ya tendría que ser. Los días, las dos tenemos lo mismo. Que falta y el otro realizar. ¿Le parece? Sí, genial. Entonces, es importante. Igual, el esquema no me gusta. Tiene que hacer el esquema como usted. Lo presenta ya la técnica. No es nomás porque a mí me gustó esa figura. Ya. Usted me está haciendo un ciclo ahí. O ustedes me están haciendo un ciclo. No me están haciendo un esquema. Ya. Avancemos más rapidito. Ya, vamos. Muéstrame lo demás. Cuando va a continuar mi compañera Yulisa. Ya, vamos. Pero rapidito, Yulisa, por favor. En la ley del medio ambiente, la número 1333, aquí tenemos el capítulo. Y tenemos que en la Rochelle se hace uso de juegos artificiales en ambientes cerrados que están hechos y compuestos por sustancias tóxicas y liberan gases contaminantes a colores como el monóxido de carbono que daña la atmósfera y que demora entre dos y tres días en dispersarse. Además, generan partículas que afectan la calidad del aire local. ¿Y por qué hablamos de la ley del medio ambiente, Yulisa? No se supone que están trabajando bajo la 1699H. Sí, ingeniero, pero quisimos, como se dice, tomar lo que se utiliza en el salón de vento que afecta al medio ambiente por el uso de juegos artificiales o el uso de humos a colores. No, yo no le estoy discutiendo eso, pero ¿cuál es su tema? Es un plan de seguridad, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero por qué me empiezan a hablar o me empiezan a mencionar a la ley 1333 en el medio ambiente? Porque al haber juegos artificiales y al, como se dice, al utilizar tela. A ver, dígame, dentro de este trabajo que están haciendo ustedes, ya, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su objetivo general? ¿Cuáles son sus objetivos específicos? Ya, y después ya van a ir entrando en general. No se olviden que lo que me están presentando ahorita es su trabajo, ¿no? ¿Me entiende eso, Yulisa? ¿O qué es lo que me están presentando? Porque no estoy entendiendo. Yo esperaba revisarle ya su trabajo que dice diseño de un plan de seguridad contra el incendio basado, dice, en el decreto ley 16998 en el salón de eventos La Rochelle. Eso estoy, espero de que me presenten, pero me están saliendo con la ley del medio ambiente. Está víganlo después, pero presenten primero el plan. O alguien que me explique qué, 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 qué es lo que me quieren mostrar. Porque la verdad es que no estoy entendiendo. ¿Qué me quieren mostrar? ¿Están en ese ámbito o están en otra? Porque parece que estamos en diferentes colectivos. A ver, alguien que me explique, por favor, no perdamos tiempo. Se le está acabando su tiempo y no me dicen nada. ¿Qué es lo que me quieren mostrar? ¿Quién lo representa a Vaca? ¿Quién es el segundo? Cuando no está Ramón. Después, amigos, por favor, no se queden callados. No sé si me escucha bien. Yo estoy escuchando. Es que nosotros ahorita lo que nos dirigimos fue mostrar, digamos, cuáles son los problemas que hay dentro del salón y ya en base a presentar lo que ya es el diseño del plan de seguridad contra incendio. Pero, ¿y no sería mejor al revés? ¿Pero qué es lo que me han declarado ustedes, pues, amigos? Me han declarado que ahí se va a hacer un diseño del plan de seguridad. Y cuando yo le doy la actividad, les digo que elijan entre la alternativa A, que se establece un plan de seguridad, la alternativa B proponiendo ese sistema de gestión, y la alternativa C es otra que ustedes me quieran proponer. Ustedes eligieron la alternativa A. Ya la alternativa A es que van a diseñar un plan de seguridad contra incendio basado en el decreto ley 16998. Pero cuando me ponen, me están hablando de la ley de enciendio ambiente. Es ahí donde me desconfiguran, porque no sé qué es lo que están haciendo. Si tenemos que hablar de un plan de seguridad ya bajo la 16998, ¿Por qué empezamos por la ley del medio ambiente? Ya, y ahí es donde le pregunto, ¿qué es lo que están haciendo entonces? Ya, apúrenle, no le queda más que 10 minutos, joven. Bien, ¿quién va a continuar, por favor? Bueno, amiguito, ¿hacemos o lo paramos? No me gustan las indecisiones. ¿Quién va a continuar exponiendo? Buenos días, este... Ponga su camarita, Wilson, por favor. Continuando con respecto a lo que son los juegos artificiales que se emplean en el salón de vento de La Rochelle, necesita un sistema de ventilación o extractores que ayuden a la circulación del aire dentro del local. Dado que el salón de vento es un espacio cerrado y la disipación del humo es menor. Sin embargo, se cuenta con puertas que ayudan a purificar el aire del establecimiento. Dale siguiente, por favor. Los procedimientos sobre el manejo... A ver, el micrófono, por favor. Siga, siga usted. De equipos de protección personal. De acuerdo con las normas del salón, dota a los trabajadores internos con la indumentaria necesaria para realizar trabajos, esto ya sean eléctricos, trabajos de entelados, trabajos de limpieza, cuando no lo realiza una empresa ajena al salón. ¿Me lo pasas, por favor? A ver, ¿quién está con el control, por favor? No se distraiga, María. Ya, en cuanto a los protocolos para la utilización adecuada de extintores de incendios. Primero tenemos lo que son la guía de primeros auxilios en caso de incendio. Es importante que en todos los centros de trabajo se designe uno o más trabajadores para formar en primeros auxilios y que conozcan una serie de pautas o maniobras sobre qué hacer o qué no hacer antes de situaciones de emergencia y hasta la llegada del personal sanitario especializado que no pueda hacerse cargo de un accidente o enfermo repentino. En ese punto, el salón de eventos de la Rochelle requiere capacitar al personal más que todo. Asimismo, el artículo 20 de la ley 31 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales indica la obligación de analizar las posibles situaciones de emergencia y de tomar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios. En concreto, obliga a designación del personal en primeros auxilios, formación del personal designado, organizar las relaciones necesarias con servicios externos. Ya se está acabando su tiempo y no me hablan para nada de su proyecto, amigos. Aquí hay un procedimiento para que es la correcta utilización de lo que es el extintor. Tira de la anilla del pasador para quitar el precinto. Presiona la maneta. Ataque el fuego en dirección del viento. Debería darle la espalda al viento para evitar que el humo y el calor le impidan acercarse lo suficiente. Vierte que agente extintor o base de fuego no ha procurado mantener la botella en posición vertical. Movimiento de zig-zag. Cabe recalcar que el extintor que se utiliza desde el sedento. Continuando. Dirige el chorro a la base de la llama barriendo el mismo con movimiento de zig-zag. De ser posible, ataca el fuego entre varias personas. Es importante que sepa que una sujeción incorrecta no permite verter el agente extintor a la base del fuego. Para una sujeción correcta, coge la manguera por el borde, colocando la mano cerca de la boquilla. Bueno, bueno, ingeniero, compañero. Vamos a continuar con los programas de seguridad industrial enfocados a la prevención de accidentes de la Rochelle. Bueno, cada punto aquí determina que la cadena de mando, determinar los roles de cada persona según sus capacidades, el plan que considere diferentes áreas del salón según el foco del juego y los números de personas y estado al que se pueda encontrar. Siguiente, por favor. Bueno, como podrán observar ahí, está la alarma de incendio y que tiene que estar, digamos, en un punto adecuado donde se pueda llegar a activarla y para que los demás sean precavidos y conocer los planos bien del salón para evitar objetos inflamables. Y le dejo el mando a mi compañero Ramón. Ahí, allá, ya termino la diapositiva. Eso es todo lo que tenemos en el mundo. Ya, pero ¿qué es lo que me han mostrado? Vuelvo a insistir, jóvenes. ¿Qué es lo que me han mostrado? Porque no me han mostrado absolutamente nada del sello del plan de seguridad contra incendios basado en la norma 16998 en el salón de eventos de la restauración. ¿No es eso lo que tenían que mostrarme, acaso? Fíjense que no hay ni siquiera ya un video en ninguno de los lugares que han hecho. De veras, jóvenes, que no entendí a qué vamos. Bien. Yo le voy a poner 60 excepto a Ramón Baca que le estoy poniendo 30. Ya traten de arreglar. Mañana voy a revisar su proyecto. Ya, y espero que ahí esté ya avanzado ya hasta el planteamiento y un avance de su proyecto, por favor. Lo que revisamos anteriormente solamente era que tengan la carátula y que tengan el índice, ¿no? Mañana vamos a revisar ya hasta el diagnóstico. Por favor, les pido avancen. Y de veras que el equipo 4 no no ha cubierto ni expectativas ni siquiera iniciales, jóvenes. Ya, vean qué están haciendo y sobre eso trabajen. Y nuevamente sigo opinando de que ustedes deben hacer una reingeniería, jóvenes. ya no sé por dónde van o en qué camino se están tomando, pero no están bien ya conmigo. Están haciendo cualquier cosa, no lo que ustedes mismos dijeron que iban a hacer. Bien, vamos equipo 3, don Jody. ¿Está Jody Castillo? ¿Está o no está? Sí, sí. Enseguida lo comparte el compañero. Alejandro. ¿Está Alejandro? Ingeniero, buen día. Un ratito estoy reiniciando mi computadora y ahorita me conecto, por favor. Ya, pero hace 35 minutos que hemos iniciado la clase, compañero. Ya, entonces, ¿qué espera usted o por qué recién está haciendo eso? Ismael Ponce. ¿Está en el niño? Isabel. Aquí, ingeniero. Buen día. ¿Está en el niño? ¿Está en el niño? Vamos, ¿quién va a exponer o quién va a compartir? El compañero Alejandro, ingeniero. pero yo no puedo esperar, señora, hasta que él quiera. Deberían estar listos. Si no, yo paso a otro equipo. Johnny, por favor, compartilo vos, vos lo tenés. Ahora, yo me conecto a la computadora. Todos podrían compartir, no solamente Johnny, ni Papito, ni Mamita, ni Ratita. Cada uno debe tener listo el tema. Si no puede uno, está el otro. No espero más de dos minutos. Si no están en dos minutos, jóvenes, pasamos al otro equipo y lo dejo como si no hayan expuesto. que de hecho no lo están haciendo, ¿no? Vamos a listes el equipo dos, por favor. Inge, por favor, me acepta a mi computadora. Ángela, Ángela está. Presente. Indira. ¿Dónde está Indira? Zulema. Presente, ingeniero. Ruth. Presente, ingeniero. ¿Saben qué pasa con Indira? No, no sabría decirle. Pero son equipos, ¿no? ¿No ha trabajado con ustedes en esta tarea? Ayer, sí trabajamos y ayer estaba hablando y no sé, me habló hoy, pero no me dijo nada. Ya, enganche su trabajo, por favor. Vamos, niños, 20 minutos a partir de este momento. Vamos a decir. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número dos. Vamos a poner equipo. Y les vamos a explicar un poco sobre el diseño de un sistema de gestión de seguridad y higiene ocupacional según la ley de higiene y seguridad ocupacional y bienestar 16998. Bueno, entre los equipos de protección personal que hemos trabajado EPP, dada la actual conyuntura que nos ha tocado vivir a nivel mundial por la pandemia, debemos responder rápidamente para la activación de la economía y para ello hemos trabajado en la reconstrucción de diversos protocolos de bioseguridad que pretenden contener las recomendaciones necesarias para retomar nuestras actividades en los distintos rubros, ya que en este caso presentamos un protocolo de bioseguridad en la aplicación en Panadería Victoria y también sobre nuestros equipos de protección personal. Una de nuestras herramientas y equipos de protección personal tenemos los guantes desechables de nitrillo que tenemos un material que elimina los problemas alérgicos y posee un diseño ergonómico lo cual facilita que agarre en ambientes húmedos y se sugiere y se sugiere que los mismos sean de color para un color identificable para que podamos ver cualquier tipo de ruptura en el guante también tenemos los guantes de puño largo de manipulación térmica los cuales estos guantes son bastante flexibles resistentes a cualquier tipo de corte y poseen un porro triple de algodón y una espuma aislante estos guantes son muy recomendables ya que soportan temperaturas de hasta 250 centígrados siguiente por favor a ver a ver cómo es esos 150 centígrados qué es temperatura sí ya siga ya entre otros también tenemos la mascarilla para el polvo de suspensión esta esta proporciona una protección ligera cómoda y efectiva frente a cualquier partícula sólida así como la harina este también ofrecen una protección duradera y cómoda este en condiciones de calor y y alta humedad también este tenemos la ropa de trabajo que el uniforme es necesario y debe ser cómodo para para si transpira y para que tenga más libertad y comodidad a la hora de hacer cualquier tipo de movimiento siguiente bueno acá están los protocolos para la utilización adecuada de equipos de protección personal que la empresa ha tratado de dirigir hacia el personal y hacia el empleado trabajador y para ello se hizo uso de diluvio para la desinfección de calzados por lo menos de 5 segundos lo cual es colocar una bandeja con productos de desinfección también tenemos debemos de sacar el protector facial si es que alguno de los trabajadores lo porta antes de llegar y colocarlo en un lugar identificado también al terminar su actividad de control los mismos deben ser desinfectados con la solución ya preparada siguiente bueno también deben sacarse los guantes y desecharlos en el basurero correspondiente nos dice que debemos lavarnos las manos minuciosamente con agua y con jabón por lo menos 20 segundos la desinfección de manos con alcohol en gel es demasiado importante que sea del 70% de concentración y debemos de completar todos estos procesos desinfectados siguiente bueno una vez ya cumplida este proceso de desinfección se procede a elaborar en el ingreso de los demás miembros del equipo y para ello se hará un control de temperatura no menos de 5 centímetros de distancia y la misma no debe sobrepasar los 37,5 centígrados de temperatura otra vez el mismo error ¿qué es eso de centígrado pues niña? primero que la escala centígrada no existe ¿sabía usted que no existe la escala centígrada es celsius? ya y son grados celsius son de ingeniería mamita por favor no me caribe bueno ya que paré ¿qué es lo que me están mostrando? porque están igual que el equipo 1 ¿no? yo lo que tengo de ustedes es que tienen que hacerme ya y no sé que por dónde van diseño de un plan de seguridad industrial basado en las normas en el decreto ley 16998 en la panería Victoria SRL ¿qué es lo que me están mostrando ahorita? ¿cómo es su sistema? ¿cómo es su sistema? ¿cómo van a hacer el plan? ¿qué van a proponer? ¿cómo lo van a desarrollar? eso yo creo es lo que espero que me muestren pero me están picando por un lado por el otro lado y no me están aplicando absolutamente nada nada a la panería Victoria ¿dónde tengo una foto de panería Victoria que estoy haciendo ya por ejemplo que ha sido la medición de temperatura eso que está haciendo ahorita ¿por qué no hay de panería Victoria eso? solamente son fotos genéricas no esto es referente a lo que se va a hacer en la panadería por eso pero igual debería haber algo de la panadería por lo menos ¿no? pero no me están mostrando todo es genérico y ya y todos están picando por un lado por otro su plan y aplicación plan, aplicación plan, aplicación ¿dónde tienen eso? más después de aplicar una compañía a ver vaya y muéstrame eso porque ya van 12 minutos muéstrame eso niña eso es lo que me interesa ver ahorita y sobre eso ya me muestran todo lo que quieran pero sean coherentes por favor mañana yo les voy a cobrar su proyecto ya hasta el capítulo de diagnóstico que deberían tenerlo hasta ahí vaya y muéstrame por favor no perdamos el tiempo vaya y muéstrame la parte la parte de propuesta que quieren hacer sobre esta temática que les he lecturado ahorita diseño de un plan de seguridad industrial basado en el decreto ley 16998 en la panera de historia muéstrame eso por favor no puede ir directamente a la diapositiva ¿por qué tienen que pasarla a todas? ¿nada? ¿nada? ¿cómo es Ángela? solo hicimos los conceptos o sea lo que va a venir relacionado al plan ya lo hicimos pero ¿cuál es su trabajo? ¿cuál es el trabajo que tuvimos que hacer? ¿qué dice la actividad? ¿no están entendiendo lo que dice ahí en la instructiva? se entiende entonces ¿por qué no hacen? a ver la instructiva dice una vez revisada la información en la plataforma investigar en las redes sociales memoria empresarial y otro sitio además de la información de la empresa elegida para su proyecto integrador y ya identifique oportunidades de mejora a través de diagnósticos según las normas nacionales e internacionales estrategias de la gestión de salud en el trabajo la gestión medioambiental y ahí elabora procedimientos en el manejo de equipos protección personal plantea protocolos para la utilización adecuada de equipos de protección personal plantear protocolos para la utilización adecuada de extintores de incendios diseña fichas de manujete ambiental plantea alternativas para el mantenimiento de equipos y herramientas con fines de seguridad elabora programas de seguridad industriales enfocadas en la prevención del accidente la misma que formarán parte de su proyecto final estos aspectos según corresponden deben ser contemplados por cada equipo al desarrollar la siguiente actividad primera alternativa dice desarrollar un plan de seguridad según salud según la ley general de seguridad ocupacional y bienestar y 6998 que incluye los puntos que crea conveniente en el enunciado en la consigna de arriba todos estos puntos de acá tienen que meterse acá los que sean necesarios segunda alternativa dice propone el diseño del sistema de ejecutivo de seguridad y salud basado en la norma hizo para el mil 2018 asistido por la norma hizo 14 mil ya hizo 26 mil ya además dice tiene que tener un diagnóstico de la situación actual plan de implementación y relación beneficio que también esto mismo puede tener la alternativa al mismo contenido solamente que a nivel de un plan de seguridad y salud no de gestión y la alternativa sé que nadie me propuso eso otra alternativa propuesta por alguno de los equipos relacionados con las normas anteriores y que sea aprobada por el docente nadie fue por la alternativa C entonces le pregunto ¿qué pasó? si esa es la instructiva ¿por qué ustedes me me están desarrollando otra cosa? me dice definiciones pero ya la definición no la vimos en el primer tema en la primera actividad o sea no me están aplicando nadie les pregunto ¿ustedes han ingresado a la panadería Victoria? ¿han ido? no ingeniero no tuvimos la oportunidad y entonces ¿sobre qué base están trabajando? ¿debo estar sacando la información para hacer su trabajo? estamos sacando de otros trabajos que ya se habían presentado ¿y le parece que eso es correcto? ¿le parece correcto eso ¿será que va a tener un aprendizaje significativo? ¿será que va a adquirir competencias copiando de uno y otro trabajo? y por eso que no están haciendo nada porque la idea es que ustedes eligan una empresa que les dé información no puedo yo ni siquiera de internet puedo hacer un trabajo que pueda hacerlo bien ¿cierto? ni siquiera sacando información de su página web porque necesariamente tiene que haber una integración ya y el día que se decidieron le pregunté ¿van a tener información? y todos me dijeron que sí ya y ahí estamos con los problemas ya estamos la tercera semana estamos a menos de 10 días de finalizar y seguimos pataleando ¿no es cierto? entonces les pido por favor si es que no pueden sacar información si no tienen ningún contacto ya piensen en hacer otra cosa no sé si les irán a alcanzar el tiempo pero lamentablemente no pueden trabajar así jóvenes esto no es un chiste pues no es que yo voy a picar por ahí a ver si me sale ¿no? o como me decía en otra materia no es que se lo mostramos para ver si está bien no no se trata de aplicar se trata de dominar una temática ya y que ustedes puedan ver con sus propios ojos lo que está ya libérenme por favor a la pantalla vamos equipo uno por favor no se trata Ya, ya, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Rebeca? ¿Esta Rebeca no está? Me parece que no hay, ¿no? Sí, sí, buen día, ingeniero. Yo estoy compartiendo. Virginia. Buen día, ingeniero, buen día. Buen día. María Silvestre. Buen día, ingeniero. Nil. Iván. Buen día, ingeniero presente. Bien, buen día. ¿Llegó Rebeca o no llegó? Muy dormilones son ustedes, caramba. Un ratito, demuestrenme su carátula. Está muy, muy amontonado. Estoy acá, ingeniero. Yo soy Rebeca. Demuestrenme su trabajo. Porque me está mostrando, a mí no me está mostrando. ¿Por qué está tan amontonado eso? ¿No pueden diagramarlo más pequeñito, de tal manera que se vea más elegante? Ya, 20 minutos a partir de momento, por favor. Camarita, por favor, Nil. Camarita. 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 ¿Cómo se vea más elegante? Camarita. ¿Por qué está? Ah, yo estoy aquí. ¿Cómo se vea más elegante? El mundo de la gente está. No. 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 Gracias. Gracias. Es simplemente diseñar un plan de primero auxilio y evacuación para la empresa. Esa es la temática, ¿verdad? ¿Y por qué me hablan de otra cosa? ¿Qué me están proponiendo ustedes? ¿Un plan de seguridad bajo esa norma para la empresa CINSA? O sea, ¿no me están hablando de su proyecto? ¿No era eso lo que iban a hablar? ¿O están haciendo dos cosas a la vez? A ver, aclárenme, por favor, para continuar. Sí, pero ustedes eligieron ya diseñar un plan de primero auxilio y evacuación para la empresa, ¿no? Eso fue lo que eligieron ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes han elegido la alternativa C, amigos? A ver, veamos nuevamente. Alternativa A, dice, ¿será un plan de seguridad y salud según la ley general de higiene, seguridad y hay bienestar? Y 6, 9, ¿esa es la alternativa A? ¿Ustedes están trabajando con eso, acaso? Pero no, pues, ¿y entonces por qué me han declarado esto otro? ¿Por qué me han declarado diseño de un plan de primero auxilio y evacuación para la empresa CINSA? Ingeniero, pasa que la alternativa C dice otra alternativa propuesta por alguno de los equipos relacionada con las normas anteriores. O sea, si teníamos que referirnos a alguna norma, entonces, como íbamos a referirnos a alguna norma, entonces agarramos la alternativa A que nos mencionaba lo que es la... No, pues, reina. Puede referirse a la norma, pero su alternativa es la CEPO. A ver, no sé si me están entendiendo. Si dice un plan diseño de un plan de primero auxilio y evacuación para la empresa CINSA. Pueden referirse a la 16998, no hay problema. Pero es como apoyo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es su trabajo central? Miren lo que me está diciendo. Objetivo, diseñar un plan de seguridad. ¿Me entiende, Rebeca? Sí, acá. Aquí tenemos un... Por favor. Aquí tenemos cómo realizaríamos el diseño, la prevención contra incendios, cuáles serían los puntos de salida o cómo deberían actuar los trabajadores en este momento. Aquí tenemos el plano. Posteriormente, aquí tenemos... Ya, pero ¿qué de los primeros auxilios, mami? ¿Qué de los primeros auxilios? Porque el sistema de ustedes es primeros auxilios de evacuación. Tenemos el sistema de evacuación, pero no tenemos el... Lo que es sobre los primeros auxilios, porque... Ahí le iba a realizar una consulta a usted. Si tenemos que hacerlo en un evento que ya pasó, o tenemos que plantear algo de prevención de primeros auxilios. Porque la empresa actualmente no está... Vuelvo a leerle, vuelvo a leerle, y así es lo que dice. Ya, dice, aplicada a la empresa. Una vez revisada la información en la plataforma, en las redes sociales, memorias empresariales, otros sitios, además de la información de la empresa elegida para su proyecto integrador. Que identifique la oportunidad de mejora a través del diagnóstico, según normas nacionales e internacionales. Planifica estrategia de gestión, seguridad, salud y trabajo. La gestión medioambiental, elabora procedimientos sobre manejo de equipo y protección personal. Plantea protocolos para la organización adecuada de equipos y de protección personal. Plantea protocolos para la organización adecuada de distinguidores. O extintores, ya contra incendios. Diseña la ficha de la organización ambiental. Plantea alternativas para el mantenimiento de equipo, herramientas. Un pines de seguridad. Elabora programas de seguridad industrial. Enfocado a la prevención de accidentes. Mismas que formarán parte de su proyecto. Estos aspectos, según corresponda, según corresponda, dice, deben ser contemplados por cada equipo. Desarrollar una de las siguientes alternativas. Alternativa A, desarrollar un plan de seguridad que no es el de ustedes. Alternativa B, propone diseño un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma 45.001, 2020, que tampoco es el de ustedes. ¿Ya? Tercera alternativa. Otra alternativa propuesta por alguno de los equipos relacionados con las normas anteriores. ¿Ya? Si lo que me dice Rebeca y el otro compañero es cierto. Van a utilizar, no solamente que van a utilizar la 16.998. Van a utilizar la ley del trabajo, van a utilizar otras. Ya, van a utilizar incluso algunos reglamentos, tal vez, de la OMS, de la OTS, del Ministerio de Salud, de los CEDES. ¿Ya? Porque los primeros auxilios también están normados, ¿no es cierto? Pero le pregunto, Rebeca, ¿dónde me están...? Fíjense, el objetivo general del proyecto es diseñar un plan de seguridad industrial de acuerdo al decreto. ¿Acaso no sería más bien, en base a lo que ustedes me están proponiendo en otro puesto, su objetivo general no sería diseñar un plan de primer auxilio y evacuación para la empresa cinta? ¿No sería eso lo que tienen que colocar ahí? Tú lo sabes que fue, mami, déjelo ahí un latito, estamos analizando. Sí, ingeniero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pasa que yo entiendo, como dice ahí, elaborar procedimientos sobre el manejo de equipos de protección del personal. O sea, yo, teníamos entendido que teníamos que elaborar procedimientos sobre el manejo de equipos de personal. Bueno, como hay desigual, podíamos elegir. Podría hacerlo, pero ya ustedes eligieron un campo, pues, ¿no? Ya eligieron ustedes un campo de acción. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me lo cambien? ¿O van a hacer las dos cosas, la pregunta? Dentro del contenido que le hemos hablado ayer, ya, les dije, vamos a hacer primero un diagnóstico, el primer objetivo. Luego vamos a hacer el diseño del plan y la propuesta de implementación. Y tercero, beneficio de costos. Miren, revisaron un diagnóstico, dice, ya, pero ese diagnóstico, pueden utilizar ya algunos articulados. Pero, ¿qué artículo de la ley, ya, del decreto ley 26998? ¿Qué articulado de la ley general del trabajo o de otra? ¿Qué protocolo de la OMS, de la OPS, Ministerio de Salud, los CEDES, van a aplicar? ¿Qué articulado, entonces? Eso es importante. Implementar normas y políticas y procedimientos de seguridad industrial. No tiene nada que ver, pues, con lo que ustedes mismos están proponiendo acá, ¿no? Entonces, ahora, si van a hacer las dos cosas, pues, no, magnífico, no hay ningún problema. Pero ahorita, en lo que yo esperaba, que me defiendan, no hay nada, porque justamente era su plan, ¿no? De primeros auxilios y evacuación. Sobre eso tenían que hablarme. Ya, y mañana igual les voy a cobrar eso hasta esa parte del diagnóstico. Eso es lo que les voy a pedir para mañana, para que ya tengamos planteado. Espero que no me salgan con sorpresa como hoy, ¿no? Porque hoy ya teníamos que plantear, con esta disposición, teníamos que plantear bien definitivamente su proyecto final, ¿cierto? Pero no entiendo yo qué es lo que me están queriendo mostrar. No estoy entendiendo qué es lo que me están queriendo mostrar. Si me lo explican, puede ser que lo entiendan, ¿no? Al parecer no entendimos bien la actividad, ingeniero. Porque supusimos lo que planteaba y no lo que realmente iba en nuestro proyecto. Pero sí, el proyecto lo tenemos avanzado. Y está, como le digo ahí en la diapositiva, una parte de lo que ya se avanzó. Pero no me lo han mostrado. No me lo están mostrando. Me están, igual, picando por un lado, por el otro, por el otro. Siempre, ya que les he dicho, un plan, una secuencia. Ya, pero no lo están mostrando. Fíjense, un montón de letras y no hay una imagen, no hay un link. Y ya, a, qué sé yo, a normativas, a videos, a reportajes. Y tanto que hay, no tantas cosas que hay ahorita de salud. Y ya, nada. Entonces, eso es lo que me preocupa. De veras que me preocupa bastante. Bien, espero que para mañana tengan algo real para mostrarme, por favor. Deslíguense, por favor. Ya, vamos, equipo cinco. Ok. Paola, ¿está, Paola? Sí, ya, presente. Germán. Aquí estoy, ingeniero. Jorge. ¿No está, Jorge? Presente, ingeniero. Presente. No se duerma, amigo, no se duerma. Harold. Sí, 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 sí. Presente, ingeniero. Gilda. ¿No está, Gilda? Presente, ingeniero. Presente, presente. Otra dormilona, caramba. Vamos. Igual, 20 minutos, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Nosotros somos el grupo cinco. En este caso vamos a hacer la... Equipo, Germán. Equipo. Va a disculpar, ingeniero. En este caso, la actividad es un diseño de un sistema de gestión de seguridad e higiene. El título es diseño en plan de seguridad basado en el decreto de ley 16.998 para la Universidad Privada Domingo Sabio. Siguiente, por favor. Ya, en este caso, como normas nacionales, en este caso nos estamos basando en la 16.998, en la cual nos pedía hacer un diagnóstico, ¿no? Justamente en esta norma, en este caso estamos haciendo el protocolo de emergencia contra incendio, las cuales las mejoras podrían ser organizar al personal para una respuesta oportuna, capacitación a través de talleres para los estudiantes de la UPDES, en este caso. Incluso por ley exige directamente dos veces al año. Capacitar al personal operativo para una respuesta rápida. Y también creación de talleres, ¿no? Como usted también había dado la anterior semana. Siguiente, por favor. Como normas internacionales, en este caso, el título nos pedía hacer un diagnóstico directamente como normas nacionales e internacionales. Si bien hemos incluido esta de la psicología industrial en la UPDES, mejora de la comunicación aparte de la organización, evaluación psicológica y talleres de la salud mental en la UPDES. En este caso, como mejora, simplemente basándonos en la norma ISO 45001-2018. Y siguiente, por favor. En este caso, como también referencia, la norma OCSAS ISO 45001-2007, el diagnóstico sería higiene ocupacional. En este caso, la universidad no cuenta con vendedor público. En este caso sería para una mejora y de atracción, en este caso, con tiempos de calor para los alumnos. Rotar ventiladores en mal estado, porque hay muchos ventiladores que no funcionan. Entonces, esto hace que genere calor en la jaula. ¿Quién lo va a...? A ver, los micrófonos, por favor. Gracias, compañero. A ver, Cristian, lo voy a sancionar, Cristian. Ya está. Muchas gracias, compañero. E higiene en los baños de manera frecuente. Siguiente, por favor. Ahora va a pasar mi compañero en el equipo de protección personal, EPP. Yo les voy a hablar sobre los equipos de protección personal. No se le está escuchando bien, Jaro. Jaro, trate de mover su equipo hacia otro lado un poquito, o abrir la ventana o algo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? A ver, Paola, alguien que lo pueda reemplazar a Jaro para no perder el tiempo. Parece que se le ha ido su señal. Mientras mi persona puede sustituyendo en general, compañero. Vamos, vamos, vamos. Ya volvió. Compañera, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la protección. Ya lo vamos a diferenciar por las diferentes partes del cuerpo. Vamos a ir primero por la parte de arriba, que viene a ser la cabeza. Los cascos de seguridad, prevención, protección, lo que evita los golpes e impactos directamente con la cabeza, los cuales pueden provocar penetración de objetos que caen sobre la cabeza y contrachoques eléctricos. Tenemos, en este momento hemos nombrado los más comunes, que son los dos tipos de casco. Tenemos el tipo de casco 1, como pueden ver en la diapositiva, que es el casco convencional, diseñado para reducir la fuerza de impacto. Normalmente esto lo utilizan en, se podría decir, en edificaciones o en empresas, ya que son, se podría decir, los básicos. También tenemos el tipo de casco 2, que ofrecen protección contra impactos adicionales a la parte delantera, lateral y trasera de la cabeza. Como lo pueden ver en la diapositiva, dirán, ¿cuál es la diferencia si son los mismos? El uno solamente que es color rojo y el otro color azul. La diferencia es que el primer casco no lleva lo que es el sujetador de la barbilla, como pueden ver en el casco azul. El tipo 2, aparte de ser aislante, vienen estos cascos con un aislante eléctrico, ya, tienen ese sujetador de la barbilla que hace que sea más fijo y no se mueva de la cabeza o el cráneo. La siguiente diapositiva, compañera. Ahora, para lo que es la protección ocular, para los ojos, ya, son elementos diseñados para la protección de los ojos. Y dentro de estos encontramos la siguiente. Tenemos gafas o cubiertas laterales. Tenemos gafas antiresplandor. Normalmente las utilizamos, creo, todo. O en su mayoría, porque son las gafas que compramos convencionalmente en el mercado. O algunos para, con problemas de la vista o simplemente para reducir la intensidad de la claridad. También tenemos gafas para químicos, ya, gafas de soldadura, las cuales son hechas de un material especial para que la luz potente que irradia la, al momento de realizar la soldadura no dañe la vista, los ojos. Y las gafas para polvo, las cuales vienen pegadas con algún tipo de goma o a los ojos para que no ingrese el polvo. La siguiente diapositiva, compañera. Ahora, tenemos aquí la protección auditiva, ya. Este dispositivo es el encargado de dar protección al oído contra ruidos que exceden niveles de exposición, ya, al ruido permitido de 85 a 90 decibeles. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, ya. Son similares a los audífonos, como podemos ver en la parte de arriba, ya, que son los tapones, ya. Estos normalmente los utilizan en lugares donde existen un ruido exagerado, ya. Maquinarias que realizan ruido alto. También los utilizan en aeropuertos, ya, al momento de que despega un avión, por el ruido que generan las turbinas. O también en energía, en empresas generadoras de electricidad, por el ruido que generan las turbinas. También tenemos las orejeras, que estas son como, igual, audífonos de estos grandes, los que utilizan los DJs, para que puedan entenderme, ya. Y así de esa manera. La siguiente diapositiva, compañera. Protección respiratoria, ya. La protección respiratoria. Ayudan a proteger contra los contaminantes ambientales, reduciendo la concentración en la zona de inhalación. Esto, más que todo, lo utilizan, podríamos verlo lo que es en lugares de confinamiento, ya. Ya también lo utilizan los bomberos, en el momento de entrar a sofocar un incendio, ya. También tenemos la selección de protectores respiratorios, porque existen tipos de contaminantes, propiedades químicas, físicas, toxicológicas, contaminantes de tipo de emergencia, o situación normal, y factores, limitaciones a los obreros. La siguiente diapositiva, compañera. Ahora, tenemos lo que es la protección facial. Normalmente tenemos lo que son las protectoras, las caretas, ya. Estas caretas, lo que son, son, se podría decir que como vidrio o PVC, ya. Utilizan un tipo, tipo casco, sujetadores, ya, para lo que es que no ingresen las piezas, partículas de algún, algo que pueda dañar a la cara, hacer algún corte, o prácticamente para que no venga directamente a la cara algún objeto. También tenemos lo que es las máscaras para soldador. Estas máscaras son máscaras de seguridad, ya, de un material reforzado, el cual hace que no penetre lo que es la soldadura. Al momento de que, de realizar alguna soldadura, salen pequeños fragmentos, y no quemen o corten el rostro. La siguiente diapositiva, compañera. Tenemos también lo que es la protección para las manos. Por la vulnerabilidad de los dedos y las manos, con frecuencia, se debe usar equipos protectores, de acuerdo a la actividad, a la actividad a realizar. La clasificación de los guantes, viene a ser de acuerdo a la fabricación del material. Tenemos guantes con telas metálicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que llevan aleación de su fabricación metales, lo cual hace que el corte, con algún objeto, punzo cortante, no dañe directamente la mano. También tenemos guantes de tela, guantes de malla metálica, guantes reforzados, con tira de metal en la palma. Tenemos guantes de hule, y guantes de cuero reforzado. Normalmente también los utilizan para como aislante dieléctrico. También ahora tenemos lo que es los protectores para los pies. La siguiente diapositiva, compañera. Tenemos los calzados con punta protectora, calzados conductores, calzados de fundición, botas impermeables, y calzados no conductores. Estos calzados no conductores de electricidad. La siguiente diapositiva, compañera. Ya, los protectores para el tronco y abdomen. Podríamos decir lo que es para la parte media del cuerpo. Tenemos chaquetas, chalecos, mandiles de protección, usados contra las agresiones mecánicas o químicas. Ahora, los tipos, la siguiente diapositiva, compañera. Ya, los tipos de indumentarias de protección. Aquí tenemos lo que son ropa de protección frente al riesgo de tipo mecánico. Son normalmente lo que, los que, los overoles, ya. Son chalecos, pantalón jean. En varios de nosotros los hemos utilizado también lo que son en la, al momento de ir a laboratorios de mecánica en la universidad. Ropa de protección frente al calor y fuego que utilizan normalmente los bomberos. Tenemos ropa de protección frente al riesgo biológico. No sé si algunos de aquí tuvo la oportunidad de utilizar un traje de bioseguridad cuando ingresamos a la pandemia. Supongo que normalmente los que trabajan, los que estuvieron trabajando en la pandemia lo utilizaron. Yo tuve la, la, la oportunidad de utilizarlo. Y también tenemos ropa de protección frente al riesgo químico, que es similar al de a los biológicos, solamente que viene de un material más resistente a sustancia tañina. También tenemos ropa de protección frente a radiaciones, ya. Ropa de protección de alta visibilidad, que es el del medio, el de color amarillo, con, con línea reflectora. Tenemos también ropa de protección frente a riesgo eléctrico, antiestática, que normalmente lo utilizan los, las personas que trabajan, eh, con electricidad. Ahora, la siguiente diapositiva. Para la selección de un equipo de protección personal, tenemos lo que es el peligro, también en la condición del trabajo, partes a proteger, y trabajador que lo, que lo usará. Esto vendría a ser las pautas que debemos de, de, de tener en cuenta, de acuerdo a la selección de un equipo de protección personal. Siguiente. Los requisitos que debe cumplir un EPP. Proporcionar máximo confort. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si se colocan un overall? Por ejemplo, un overall que le, que no desea su talla. El overall le va a quedar grande, les va a dificultar, va a ser más pesado, le va a dificultar al momento de caminar, de estirar los brazos, de manipular, lo cual, al, en vez de ser un equipo de seguridad, va a ser un equipo que va a dificultar y va a provocar incidentes o accidentes. Ahora, no debe restringir los movimientos del trabajador. ¿Ya? Los cuales quiere decir que, claro, tienen que estar cómodos, aunque tomemos en cuenta que los equipos, sí, en algún momento les va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, a lo que es estar con ropa suelta. ¿Ya? Ropa de algodón, shorts, y, es muy diferente colocarse un tenis, un zapato de, de vestir, que utilizamos, a día a día, a colocarse unos botines de seguridad con punta de fierro. El peso del mismo botín es muy diferente, el confort que utilizan, es muy diferente. Claro que también existen empresas que brindan estos zapatos, ¿ya? Estos botines, con ese confort, no al 100%, pero sí con mayor confort, a los cuales vienen con un precio más elevado. Tenemos también diseño de fácil colocación, durable y contar con las certificaciones, que es muy importante, uso individual, y que no deben de compartirse. Prácticamente no, en una empresa, no deberíamos de tener lo que es un solo overall para cinco trabajadores. Ah, ya, los cinco vienen en diferentes turnos de trabajo, uno se va a colocar en el primer turno, el otro sale, sale, no, debería de cada personal tener su propio equipo de, de seguridad personal. Ahora, las ventajas y desventajas de un EPP, ¿ya? En las ventajas, rapidez de su implementación, disponibilidad de modelo, fácil visualización de su uso, costo bajo y fáciles de usar. Ahora, las desventajas, crea una falsa sensación de seguridad, necesita un mantenimiento riguroso, a largo plazo presenta un costo elevado, requiere un esfuerzo adicional de supervisión, ¿ya? Ahora, la siguiente diapositiva. Como estamos hablando de la, de la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, del decreto ley número 16.998, ¿ya? Aquí tenemos los diferentes artículos. La siguiente diapositiva, compañera. Aquí tenemos los diferentes artículos, los cuales tomamos, pueden ingresar a su, a su, a la ley, ¿ya? y ver el cual nos habla de los equipos de EPP, la definición de un equipo de protección personal, la obligatoriedad del uso de un equipo de protección personal que debe tener una empresa, las normas nacionales y las reglamentaciones específicas de un EPP, ¿ya? Las normas para ropa de trabajo, los cuales, la ley norma a las empresas, ¿ya? Para que puedan utilizarla e implementarla para el trabajo que realiza su personal. ¿Le cedo la palabra a mi compañero? Gracias, compañero. Hola. Sí. ¿Se escucha? Ah, bueno. Bueno, bien, ingeniero, bueno, bien, compañero. Continuando con la presentación, yo les voy a hablar sobre el protocolo para la utilización adecuada de los extinguidores en la UPS. Antes de empezar con el protocolo, debemos ser conscientes y saber cuáles son las partes, ¿no?, del extinguidor o el cilindro. Es muy importante, a simple vista, estar capacitado. Tiene dos parlantes, Jorge, retírelo, por favor, está haciendo eco. Retire sus parlantes, están enfocados, están enfrentados. No. Vuelque uno a un lado y el otro al otro lado. Ya, continúe. Bueno, les decía que es importante saber identificar una de las partes que tiene un extinguidor. Es muy fundamental a la hora de aplicar, porque si no sabemos leer o estar capacitados, esta hora de querer utilizarlo, bueno, nos va a dificultar, ¿no? Les voy a hablar sobre las partes, ¿no? El precinto de seguridad es aquel que ayuda a que no se salga el seguro, para que no se active en cualquier momento la palanca, por una parte. Y otra parte fundamental del cilindro es el manómetro, ¿no? Que es el que nos indica si está en óptimas condiciones, si está de recargar o no. Porque si le falta recarga y queremos hacer uso del extinguidor, bueno, no vamos a poder porque no va a estar con la presión adecuada, ¿no? Y tenemos que saber leer a simple vista, ¿no? Siguiente, por favor. Las normas reales que están basadas y están estipuladas de la Ley General de Higiene Ocupacional del capítulo 2 nos dice, en el artículo 92 nos dice que todo lugar de trabajo debe contar de acuerdo al tipo de riesgo de incendio que se presenta, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que un establecimiento debe contar con suficiente agua de presión, hidrantes y sus accesorios, rociadores, extinguidores. Se dice que el extinguidor debe estar situado a una altura máxima de 120 centímetros, esto para evitar que sufra algún daño, sufra algún daño en el extinguidor y también para que esté ubicado en un lugar estratégico. En el artículo 100 nos dice que se deben realizar simulacros de evacuación ordenada para casos de incendio, ¿no? Esta ley nos dice que se deben hacer capacitaciones o simulacros por lo menos dos veces al año. Siguiente, por favor. Bueno, el protocolo a seguir, ¿no? El primer paso que debemos hacer es informar al jefe de la brigada de incendio. Él se encargará de llamar a todas las líneas de emergencia de la universidad, a los números internos, para saber si en verdad necesitamos bomberos. Se debe llamar al 119 como primer paso, ¿no? Activar todos los protocolos de seguridad. Segundo paso, identificar el tipo de juego, ¿no? Debemos identificar el tipo de juego, si es tipo A, B, C. El tercer paso, dirigirse, y aquí hablando sobre el uso del extinguidor, dirigirse al extinguidor más cercano, ¿no? Como les decía, tenemos que saber a la simple vista si ese extinguidor está en últimas condiciones, ¿no? ¿Qué pasaría si vemos un conato de incendio y agarramos a cualquier extinguidor sin fijarnos, ¿no? Y vamos y hacemos al uso y vemos que no sale, ¿no? La gente porque la presión ya se perdió en el tiempo que estuvo parado el equipo. Cuarto paso es, revise la etiqueta del extinguidor. Bueno, debemos revisarlo para saber qué tipo de juego, si es el adecuado que vamos a ocupar. Siguiente, por favor. Paso 5, asegúrese que el extinguidor esté cargado, ¿no? Tenemos que ver este manómetro, ¿no? Si está en últimas condiciones, si está bien cargado. Como podemos ver en la imagen de abajo, dice recargar, si hacemos el uso de esto, vamos a parar de una falla, no vamos a poder cumplir con nuestro objetivo, ¿no? De apagar el fuego. El paso 6, jale la abrazadera y saque el pasador de seguridad. Ese, con ese paso ya estamos listos, ¿no? Para activar la palanca y hacer diferente al fuego, ¿no? Y ese paso 7, dirija la manga y boquilla hacia la base del incendio. Y paso 8, presione la palanca, ¿no? Siguiente, por favor. Ya en el paso 9, podemos hacer movimientos de zig-zag para ir aplacando el fuego, ¿no? Y como último paso ya, una vez acabado, apagado el incendio o el conato, ya notificamos al jefe que se encarga uno de los extintores, que se encarga ya de hacer la reposición y el recargo de los extintores. Este sería, digamos, el protocolo que deberíamos seguir. Y hay un pequeño, un video corto, no sé si podemos mostrarlo o seguimos. No coloque video, no hay tiempo ahorita para el video. Le conecte nomás el video. Pero, ¿qué pasa del, del, lo que habíamos hablado sobre el protocolo de evacuación? Una vez no pudieron apagar el incendio. De todo ese material que tienen ustedes de la universidad. Tampoco me han señalado su plan, ¿no es cierto? ¿Perdón? No me han señalado su plan tampoco. ¿Cuál es el plan que van a utilizar? Hacia eso vamos a dirigirnos, a ver. Ya, eso más que todo es lo que me interesa ahorita. Ya se han pasado el tiempo. Ya, pero vamos al plan directamente. Ya. O sea, no se olviden que ahorita lo que yo quiero que me muestre es su plan más que en detalle. Ya lo he escuchado, pero no, no era esa la idea. La idea es que me muestren su plan y cómo lo van a llevar a cabo. Y ahí enseguida me muestran una cosa ya de cómo van a transformar este diseño en propuesta. Bueno, para el plan de evacuación es muy importante, ¿no? La señalización. Y nosotros nos enfocamos en la norma boliviana 55001 de señalización de seguridad del 2005 para informar, prohibir, advertir. Y las rutas, pues, de evacuación, ¿no? Aquí nosotros tenemos un poco actualizado lo que son las señalíticas de la universidad. Por ejemplo, tenemos la gráfica de escaleras, salidas de emergencia. En caso, bueno, no sé si algunos conocen, tenemos un ascensor que está por archivos. El cual se recomienda no usarlo en caso de incendios, en caso, pues, de evacuación también, porque puede fallar, ¿no? El riesgo de electricidad. Y esto más que todo, la norma indica de que si esta señalización se debe ver a partir de los 5 metros o menos de los 5 metros. Y como pueden ver, está estipulado según la salida de emergencia del elevador. Por el tamaño de A2, ya que sería 42 centímetros por casi 30 centímetros, ¿no? Y si se va a ver a menos de 5 metros, tiene que estar a una altura de 1 metro con 40. Y ya hay las cantidades de acuerdo a la salida de emergencia. Tenemos lo que es también para la enfermería, para lo que es no fumar, porque recordemos que tenemos laboratorios de químicas en donde especialmente toda esa área hay letreros de prohibido fumar, además de que es un establecimiento académico. El punto de reunión, que es también una parte bastante importante cuando nosotros tenemos el plan de evacuación, inicia desde el desalojo de las aulas o puestos administrativos en caso de no pertenecer a alguna brigada. Entonces, por medio de las escaleras de emergencia, uno se retira hacia el punto de encuentro que más adelante les voy a explicar. Bien, importante el letrero de extintor. Y así. Como aquí podemos ver, esta es la enfermería de la universidad. Nos podemos percatar que no tiene una señalítica, más que ese letrero que realmente no se ve a distancia, ni tampoco nos indica que realmente es hasta que tenemos que leer todo. Y como un ejemplo, en la parte derecha podemos ver que debería estar con un letrero verde que indica seguridad, ¿no? En caso de un accidente que requiera primeros auxilios, este letrero nos indica que ahí podemos ser atendidos, pero como podemos ver en la universidad, no cuenta con esta señalización. Aquí también hice una pequeña actualización de los números de emergencia, en donde a muestra de la universidad, lo que son primeramente el coordinador de plan de emergencia, el auxiliar de recursos humanos y otros números internos. En cuanto a la salud, como el docente explicaba anteriormente, tiene seguro de la universidad, pero en caso de una emergencia, tampoco es como que llamemos al seguro, ¿no? Cuando necesitamos pronto auxilio. Los centros de salud, que son postas realmente, no con mucha capacidad de atención, especialmente en casos graves, tenemos los dos más cercanos que su distancia es casi similar, que tenemos el San Carlos por la avenida Avance y Hamacas pasando la avenida Beni. Luego, otro hospital cercano, tenemos el San Juan de Dios, también las emergencias móviles y Cardiocruz, que son buenos números de emergencia. El cuerpo de bomberos, tenemos lo que son los bomberos voluntarios Genecherú, que está en la avenida Avance entre el tercero y cuarto anillo, el SAR de Genecherú, que está en la avenida Huapay, la compañía de bomberos en la avenida Paraguay y la unidad de bomberos Policía Boliviana. Segundo anillo, Avenida El Trumpillo. Estos son como que los más cercanos en caso de que podamos, tengamos que, se tenga que llamar. La policía en caso de algún atentado, no sé si alguno sabe, bueno, años anteriores, no recuerdo en qué año específicamente, entró un joven con una arma de fuego, bueno, por temas pasionales. Entonces, en ese caso, pues se llama el cuerpo de la policía y tenemos la patrulla de auxilio y cooperación ciudadana en la avenida Alemana Quinto Anillo con su respectivo número de emergencia y la radiopatrulla que todos conocemos el 110. Otros servicios que se puede presentar son el decreto para lo que es la electricidad, Zahuapá en caso de fugas. Otra, bueno, es muy fácil también, ¿no? La universidad cuenta con varios pisos elevados en donde existe la posibilidad de que alguien tenga que tomar una decisión o una mala decisión y se llama la asistencia a la suicida y, bueno, la fiscalía. Bueno, aquí tenemos el plan de evacuación. Es muy importante para evacuar conocer, bueno, el plano, ¿no? Plano, por así decirlo, un mapa de la universidad hacia donde nos vamos a dirigir, donde es muy importante señalar las respectivas señalizaciones. Y para esto, primero, luego de informar al plan del, perdón, al jefe del plan de evacuación, se inicia la alarma, ¿no? Para que todos los estudiantes y funcionarios puedan evacuar. Alarma, la cual tiene que ser reconocida y diferente, pues, al timbre de recreo o salida que se tiene. Como les mencionaba, tiene que haber una evacuación de las aulas y oficinas hacia el punto de reunión para su respectivo conteo. Aquí en la universidad me di una vuelta ahí. Tenemos dos puntos de encuentro. Uno está saliendo del coliseo y el otro está, pues, por la otra salida, ¿no? Donde hay un parqueo. Entonces, ahora ya los conocemos y tenemos dos. Ahora le voy a dar la palabra a mi siguiente compañera. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Yo voy a hablar sobre los riesgos de la soldadura. Como bien saben, no se implementó el laboratorio más en la universidad. Para este, entonces, los riesgos de la soldadura. También están los siguientes, que son explosiones. También están los incendios. Están la electrocución por contacto eléctrico. Están los riesgos derivados de la radiación. También corremos riesgos de la inhalación de humos tóxicos. Las partículas incandescentes y también las partículas elevadas de temperaturas. También están las relaciones de las soldaduras. Que esto, entre las formas de seguridad en soldaduras, se deben tomar en cuenta las siguientes relativas a la prevención de los riesgos, que implica el trabajo con las radiaciones. Pero esto, el hecho de estar expuesto a las espacias, se ven generar delante de nosotros. Necesito su cámara, por favor, que estén poniendo. Le decía, yo los papeles los tengo, pues. Le lo mando con braia. Bueno, continuando con las normas de seguridad en soldaduras durante las radiaciones, también vamos a ver que están expuestas a las radiaciones de la soldadura, donde estos tenemos que protegernos adecuadamente. Pero también tomando en cuenta lo primero que hay que pensar es el tipo de radiación. En esto pueden ser las lesiones que se van a infectar en la piel, en los ojos, especialmente en la cara. Por ejemplo, esto puede causar las inflamaciones de la cornea y los otros tejidos, del oro que tenemos, también a causa de esas radiaciones podemos tener las cataratas que nos salen en los ojos. Podemos, también corremos ese riesgo de daño en la esquina. El ojo también puede causar las, ser en casos extremos. Eso es en cuanto a la soldadura. Los riesgos pueden correr. También tenemos, podemos correr el sistema con la prevención visual. Después de nosotros podemos tener eso. Que es, existen multitudes de elementos para garantizar la integridad de nuestras vidas. Y para esto podemos seguir las siguientes prescripciones generales. Que está fabricado. A ver, por favor, necesito ver la cara de la que está exponiendo. Ya dos veces le voy diciendo, por favor. También tenemos los tipos de mantenimiento informático. Niña, ¿quién está exponiendo, por favor? No, no me está mostrando tu cara. Ahora sí. Ingeniero, ¿está encendida la cámara desde que empecé a exponer? Sí, pero recién apareció su cara. Siguiente diapositiva, compañera. Sí, siguiente diapositiva. Voy a disculpar, Ingeniero. Tenemos los mantenimientos de informática. En cuanto a eso, existen distintos tipos de mantenimiento informático. De acuerdo al carácter de lo que se involucra. Tenemos el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. En el predictivo, se trata de un tipo de mantenimiento que se realiza. Esto es gracias a luces de las herramientas del diagnóstico que se realiza en el propósito, por ejemplo, de evitar los fallos y de evitar antes. Este tipo de mantenimiento, a veces se requiere un pequeño corte de servicio, pero también favorece el rendimiento general del sistema y la credibilidad de los servicios. Además, podemos ahorrar tiempo y dinero en resolver las fallas de otro modo que se pueden indicar las pérdidas. Pero, sin embargo, muchas de las herramientas se utilizan y se emplean de forma efectiva en el sistema y necesidades de que se pueda detener. En cuanto al mantenimiento predictivo, también tenemos el mantenimiento preventivo, como les decía. ¿En qué consiste esto? Es la serie de procedimientos y técnicas que se ayudan a minimizar el riesgo de los fallos de manera considerable y garantizando el funcionamiento durante más tiempo. También, el tipo de mantenimiento más frecuente realizado y el que suele ser más contratado por las empresas, pues, a su vez, tenemos y se separan en dos técnicas y procedimientos, que son el activo y el pasivo. El activo, ¿en qué consiste? Principalmente en la limpieza con alta frecuencia de los componentes del sistema. También tenemos el pasivo. Este consiste en evitar el sistema que sean expuestos a condiciones ambientales perjudiciales. Y, por último, tenemos el mantenimiento correctivo. Este se trata de una solución que se deberá aplicar en cuanto al mantenimiento predictivo y a lo preventivo. que no haya podido advertir o prevenir algún fallo de los anteriores. En este caso se produce y se trata de una separación o un desplazo de los componentes del sistema que funciona. Eso sería en cuanto al mantenimiento correctivo. Eso sería, ingeniero, en base a nuestra exposición y al tema que... ¿Ahí acaba todo? Sí. Bien. Para mañana necesito, por favor, de que... me muestren ya en su proyecto plasmado ya hasta el diagnóstico. Aunque no lo hayan terminado, porque eso se va a terminar recién a lo último. Ya, entonces, sería importante que el proyecto esté plasmado para todos. ¿Listo? Entonces, es importante... que preparen... algo ya definitivo. no estar picando y que, por favor, hagan prevalecer los títulos que ustedes me están poniendo, porque me están haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Ya me proponen una cosa tan como los... los miristas que guiñean, dice, a la izquierda y torcen a la derecha, ¿no? Entonces, el equipo uno es un diseño, un plan de primera auxilio y evacuación para la empresa CINSA. El equipo dos es un diseño de un plan de seguridad industrial basado en la... el decreto ley 19.9.8 en la panería Victoria SRL. Ya, por favor, respeten eso, entonces, es importante. El equipo tres dice, plan de formación de brigada de emergencia en infestidor GNSA. El equipo cuatro diseño de un plan de seguridad contra incendios basado en el decreto ley 16.998 en el salón de eventos La Rochelle. El equipo cinco diseño de un plan de seguridad basado en el decreto ley 16.998 para la universidad privada Domingo Sáenz. Ya, entonces, Paola. Ya me dijeron que le autorizaron el ingreso a la universidad, ¿no es cierto? ¿Para qué hora han quedado de ir? A las cinco de la tarde, ingeniero. A las cinco de la tarde. ¿Hasta qué hora trabajan ellos? ¿No trabajan hasta las seis solamente? Bueno, ustedes propusieron también a las cinco, ¿no? Sí. ¿Alariguaron ustedes hasta qué hora trabajan ellos? Hasta las seis de la tarde. Eso, lo que pasa es que no sé si en una hora irán a hacer algo, ¿no? De todas maneras, vean, por favor, con el... ¿Cómo se llama el levantamiento? Orlando. Orlando, vean con don Orlando hoy cuando vayan. ¿Va a ir usted? Bueno, yo he estado planeada para ir en las mañanas, pero si es necesario puedo ir también. De todas maneras, sería bueno que vayan las personas que le corresponden ir, pero vaya usted también, porque usted es la que está en la cabeza, ¿no es cierto? Ya, y a ver, negocio con don Orlando si puede ser más tempranito por si le faltará, porque si ellos salen a las seis, hasta las cinco y media ya van a estar pensando en otra cosa, van a estar pensando en irse, ¿no? Y tal vez no le brinden la información que usted le requiere. Entonces, negocio con don Orlando y diga, ¿será que podemos ir más tempranito que si a cuatro y media, cuatro, no sé? Y vean, ya, y vean por favor ese aspecto, es importante, ya la visita es lo que más ya le transmite información, es lo que más competencia le va a brindar, porque ustedes están viviéndolo. Ya, ya estudien, y ya todos los planos que tienen ustedes en este plano, que están actualizando, ya, y la cosa importante, vean los restricciones, por ejemplo, a qué altura están. Ya, ese día yo le observé, por ejemplo, al ingeniero Wilmer, de que los restricciones están muy altos. Ya, vean, lleven su flexómetro, que se lleven los instrumentos que crean necesarios para ayudar, un flexómetro para ver a qué altura están. La base no importa cuánto por cuánto, o sea, no importa, incluso a veces no necesitan mi base, ¿no? Solamente un colgador y eso con el espintor. Pero cómo, a qué altura esté, por ejemplo, imagínense que esté, ya, yo vi a 1.20, 1.30 creo de altura, o sea, yo que soy petizón me llegaba al pecho. Imagínense, yo voy a hacer fuerza así, ¿no? Ya, no es lo mismo hacer fuerza de ahí, del nivel del brazo, a hacerlo de abajo. Ya, si yo está muy alto el extintor, imagínense, si la parte de abajo está ahí, yo tengo que estirarme y puede ser que me haga una frustración, ¿no es cierto? Puede ser que ahí quede paralizado, más bien. O puede ser que como no alcanzo, voy a tratar de bregar, a sacarlo, se me caiga y me caiga en pie a Dios, a Dios bombero, ¿no? Entonces tiene que estar a una altura ya adecuada. Y para eso, por favor, vayan a las normas internacionales, normas nacionales, para ver cuál es la altura que tiene que estar como máximo la agarradera de arriba. Ya, es importante, ¿y a cuánto va a llegar la parte de abajo? Ya, normalmente, normalmente ya tiene que estar a un metro veinte, ya entre un metro veinte y unos cincuenta la parte de arriba. Para que yo pueda, tranquilamente, aunque sea petizón, pueda yo agarrar el mango, levantar el gancho y poder sacarlo y agarrarme de la base, ¿no es cierto? Si está muy alto, no puedo sacarlo, entonces es muy peligroso y tal vez sea inoperable para ciertas personas. Imagínense que a un petizingo de unos cincuenta le toque una emergencia y tenga la oportunidad de apagar el incendio en su conato, el incendio en el inicio, pero no pueda bajar el extintor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya yo voy a perder la oportunidad de que esa persona haga el trabajo, que es importantísimo, y con atrapada el incendio en su inicio. Cuando llegue otro, puede ser que el incendio ya esté propagado y no voy a producir el extintor. Tengo que escapar. Entonces, midan. Midan ya la altura de la base, del piso a la base de los extintores. Ya, de la base, donde está el ganchito, donde se pone el extintor, es una clavilla así, ¿no? Ya, es un ganchito que está agarrado en la pared y el extintor viene y engancha ahí. Ya, pero léame, por favor, las normas relativas, normas internacionales y normas nacionales referidas a las alturas que debe estar colocado un extintor. Otra cosa que es importante, la distancia entre un extintor y otro extintor, por eso. Ya, entonces, ya, y otra cosa que lo que hay que ver es si se puede, ensayen ustedes a ver, ya, los que van, ensayen con su cronómetro y cuánto demoran desde cada uno de los puntos que indica ahí, más o menos, ya para comparar. Lógico que en la realidad es otra, ¿no? Cuando está en la situación ya de emergencia, ahí sucede mucho, otros imponerantes, pero por lo menos es bueno saber, ya, con un simulacro, aunque sea solo, porque no se puede hacer simulacro, ya, este, simulando una situación real, ¿cierto? Bien, entonces, eso es importante. Entonces, ya, para lo que quiero para mañana, ¿está claro, jóvenes? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, disculpe la demora del equipo TREX, ¿aún podemos darle la presentación del tema? Pasa que hace rato tendríamos un pequeño inconveniente. Yo les voy a evaluar sobre lo que tengan, mamá, en la plataforma. Por eso les digo, prevea, prevea. Si ustedes no preveen, ya, siempre vamos a estar en estos problemas. Está bien, ingeniero. Yo les voy a evaluar sobre lo que vea y ya lo que hayan hecho en la plataforma. Listo, pero para mañana, por favor, no sigan en lo mismo. ¿Cómo me voy a decir, estoy reiniciando mi máquina, encendiendo mi máquina? No, pues, a treinta y cinco minutos de haber iniciado. Ya, le dije, le espero dos minutos. Esperé cinco y no pasó nada. Sí, sí, ingeniero, de todas maneras, gracias. Es importante prever la prevención, señores, puede salvar vidas. Ya, yo no preveo, siempre voy a estar en desventaja, voy a estar en pesado, voy a estar atrasado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Inge, una pregunta. Dígame. ¿Aún se puede cambiar de jefe del equipo? Puede. Eso pueden cambiar hasta lo último. Por ejemplo, acá, yo siempre que lo llamo a don Ramón, nunca está lo mismo que don Johnny, más bien hoy estuvo. Pero a Ramón Baca, nunca lo he encontrado. Ya, entonces, yo le sugerí el otro día que lo hayan cambiado a Johnny, pero ya, bueno, Johnny ya está, no sé si estará haciendo un buen papel o no. ¿A quién quieren cambiar? Yo, yo quiero cambiar. Es Ángela Aguilar. Ya, pero ¿de qué equipo, mamita? Equipo 2. ¿Qué quiere? ¿Usted no quiere ser jefe de equipo? ¿No quiere? No, no quiero. Ya, 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 ya averiguó a quién quiere. No. Porque yo, yo venía por el otro lado, más bien. No venía por, porque, ¿y por qué quiere renunciar, niña? ¿Quiere trabajar sola? ¿Qué es lo que quiere? No, no, trabajar sola no, es que, como líder de equipo, no, no me va bien, por decirlo así. Sí. Ya cerrazó, no tienen lo que ponen la gallina. Ya, Zulema, Indira, Ruth. ¿Quién se quiere hacer responsable del equipo? No se olviden que la responsable no es el que tiene que hacer las cosas, es el que tiene solo que coordinar, ¿no es cierto? Cada uno de los miembros tiene que trabajar como equipo. Ya, tal vez de repente le han dejado la carga a Ángela y es por eso que se está rajando. Zulema. Este, Ruth podría ser porque... ¿Ah? ¿Cómo? Para mí podría ser Ruth porque, este, ella es la que más tiene la computadora y... Es la que podéis compartir. ¿Será que una computadora hace la diferencia, niña? No, ingeniero, pero en este grupo sí trabajamos todos. Por eso le di, entonces, ¿por qué tiene que ver la computadora? Pero no sé si Ruth. ¿Qué dice Ruth, Isabel? Por mí no hay ningún problema, ingeniero. ¿Qué dice doña Chabela? Yo no tengo ningún problema. Bien, entonces la ponemos. Esa es la actitud que yo necesito. Ya, después todos los pretextos adicionales, ya son pretextos. Bueno, por una computadora, pues. Voy a regir mi vida por una místera computadora, ¿no? No se olviden que los medios no van a reemplazar nuestra inteligencia. Bien, ya está hecho el cambio. Está Ruth a la cabeza del equipo dos. Ya, y Ángela se va a la tropa. Sí. Ya, ¿alguien más necesita ese cambio? Por Ramón, ¿quién va a ir por Ramón? Wilson, María, Cristian, Roberto. Porque Ramón ni lo conozco, creo, Ramón. No va a haber cambio, ingeniero. Ramón no va a seguir. Ya, pero Ramón no lo encontramos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo pillamos a Ramón? Porque si todos los días me conecta, ingeniero. Pero cuando yo lo busco, ¿no? Hoy no estaba cuando yo lo llamé a Ramón. Ah, sí, me contendió un poco tarde que... Pero sabía que había exposición. Y sabían que yo lo tenía en la mira desde ayer, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sabía o no sabía? Sí, del primer día. No creo que no, con todas las advertencias que le hice, no creo que no le haya tincado porque le iba a poner primero. Si parece, ni siquiera un cementerio, parece que se dio un campo de batalla puro rojo. No pasa nada. Entonces, le pido, Ramón, por favor, un poquito más de interés. Y si no puede, usted hable con su compañero. Ya, ponga a su lado, dice que alguien asuma el liderazgo. Lo liderazgo no significa, no significa que usted lo va a hacer todo. Lo liderazgo significa que va a coordinar y va a hacer que su compañero trabaje. Nada más. Por eso hoy habríamos coordinado que otro iba a proyectar y todo eso. No hay problema. No iba a poder hablar, pero me conecté nomás al final. Ya, no hay problema eso, pero que lo organice. Eso es lo que me... Que no me dejen nada a la casa. Ya, eso es lo que... Bien, entonces, vamos a la lista. Si es que no hay más preguntas, por favor, pueden hacerle la pregunta si desean. Ya, y... ¿Cómo fue? ¿Todos hicieron la evaluación docente? ¿Todos ya han ganado su 20% o no? Sí, ingeniero. Era hasta anoche, ¿no? Por el día del estudiante. Ya lo felicité. Bueno, ya, muchas gracias. Me estás felicitando a mí también, o sea. Ya, para los que llegaron tarde. Ah, para los que llegaron tarde. Mil felicidades, joven. Para los que llegaron tarde, porque a los que llegaron temprano, yo los felicité por llegar. Vamos a curiosear si hay alguno que no haya hecho la evaluación. Qué bien. Todos han hecho la evaluación. Ya, ya le estoy poniendo... Yo le estoy poniendo, yo le estoy poniendo su nota. Ya le he puesto a los que ya revisé, ya le he puesto, porque no le he puesto a los que califiqué los dos días anteriores, pero ya les he nivelado todo el 20%. Aguilar. Aguilar. Presente. Alaca. Presente, ingeniero. Alcalá. Presente. Banegas. Presente. Barrancos. Presente. Bautista. Presente, ingeniero. Calizaya. Carvajal. Presente. Presente. Castillo. Presente. Garrido. Presente, ingeniero. Guarinaba. Presente. Laura. ¿Dónde está, Laura? Presente, ingeniero. ¿Fue? Anda, ya, 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 ya. Once. Presente, ingeniero. Guispe. Presente, ingeniero. No se vaya a faltar. Ingeniero. Que le ocurra, ¿no? Ingeniero, Guispe. ¿Quién me habla? González, le habla, no me nombró, por favor. González, lo nombré, pues, González. Usted, Leandro, ¿no? González, Alejandro. Sí. González, Solís, Alejandro. Lo nombré. Rojas. Presente, ingeniero. Salazar. Presente, ingeniero. Salvatierra. Presente, ingeniero. Segovia. Nata Yilda. Presente, ingeniero. Saborga. Presente, presente. Presente, ingeniero. Vaca. Presente. Vázquez. Presente, ingeniero. Wixat. Presente, ingeniero. Presente. Ya están todos. Bien. Este, Paola, antes de que me olvide, por favor. Sería bueno que disponga uno más de sus súbditos para que haga el conteo a diferentes horas, cuánto entran y salen de la universidad, ¿ya? Para ver cuántos normalmente están pernoctando internamente, ya eso tendría que ser tanto en la mañana como en la tarde, unas dos horitas, por lo menos distribuya a ustedes la hora adecuada, vean cuándo hay más frecuencia de entrada y salida, ya, porque la idea es saber cuánto permanecen adentro más o menos en este tiempo de pandemia. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Porque sería un dato muy interesante también, ya, incluso a manejar para el caso, por ejemplo, de la emergencia y para el caso del conteo, ¿no? Dije, pero ahorita están con la vacunación y, por ejemplo, por donde salen los de la vacuna salen algunos administrativos también. Ya, pero a ver, por lo menos, de todas maneras, sería un buen parámetro la salida de la esquina. Ya. Ya sería un buen parámetro de la salida de la esquina, aunque también sería interesante, bueno, pero con la vacuna por eso misma gente no se puede controlar eso, ¿no? Ya, por lo menos por la esquina. Ya, alguien me estaba hablando, dígame caballero. Vale, en este caso, el ingreso, no, no sé, no llevan un registro en la ruleta al momento de ingresar el personal. Bueno, pero no hay, pues ahorita no hay marcación ahorita, ¿no? Lo único que se puede controlar es la asistencia, por ejemplo. Yo después de dos años marqué mi entrada a la cena el viernes. Pero eso no cuenta, pues, ¿no? Dañino nomás para ver si está más vigente todavía. ¿Viste ese videíto? Y, ah, marcación correcta. Por lo tanto, estoy vigente, ¿no? Ya, pero la idea es de que nosotros más o menos tengamos un estimado de la gente. Miren lo que entra y lo que entra y lo que salen, cuánto permanecen y qué tiempo dentro. Porque en caso de una emergencia, lo que nos va a interesar es la gente que está adentro, ¿no es cierto? Y, imagínense, yo tengo un promedio de gente que pernocta durante una hora, dos horas, por ejemplo, fuera de los funcionarios, ¿no? Ya que pernocta en la universidad. Entonces, cuando yo voy a estimar la cantidad de gente que voy a evacuar en caso de un accidente mayor, de un incendio mayor, por ejemplo, tengo que tener la idea de cuántos son. Ya, de esos cuántos son, ¿dónde están, no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Y ahí ya aplico mi plan y digo, yo estimo que si hay cincuenta arriba, eso sale en tantos segundos y pueden salir. Porque fíjense, en el plan de contingencia, en ese plan de evacuación que ustedes tienen, en el que yo les he pasado, no existe la cantidad por minuto, ya existe el tiempo nada más, ¿no? Pero cuánto yo puedo hacer circular por el pasillo, por ejemplo, por la escalera, por minuto. Ese es un dato, por ejemplo, que falta. Y que es importante, no es lo mismo que yo vaya a bajar dos mil personas en dos horas, que lo haga en tres minutos, ¿no? Que lo haga en cinco minutos. Ya, y en el plan, no tiene que pasar cinco minutos de la evacuación total. Entonces, eso es importante. Ese dato no está en su manual de seguridad. Está en la cuenta, véanlo. Entonces, todo eso hay que ver y más o menos, si es que no se puede hacer, por lo menos plantear. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Wilson, Roberto, Iván, Imael, Paola, María, Vas, Vas, que qué? Ruth. Johnny, Ramón, Virginia, Indira, Ángela, María, Yulisa e Isabel. Pasen un día súper jóvenes. Gracias, ingeniero. Y me he dado el bono del 20%, ¿ya? Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Recording stopped. Gracias.